Su actitud es el aroma de su corazón. Si su actitud apesta, su corazón no está bien. Hoy está predicando. ¿Qué? ¿Qué tal tu actitud, Brock? Está bien. Entonces vas a hacer el gateo, ¿no? Muy bien, elijan a su compañero, rápido. ¡Quiero verlos! ¡Que esperan! ¡Muestrenme algo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Mack! ¡Eso es! ¡Adelante, Chad! ¡Muéstrame algo! ¡Eso es! ¡Diez yardas! ¡Enséñenme el poder! ¡Que las rodillas no toquen el suelo! ¡Enséñenme! ¡Eso es! ¡Diez yardas! ¡Quiero ver fuerza! ¡Quiero ver poder! ¡Con energía! ¡Así! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Oye, Brock! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Entrenador, ¿qué tal anda Westview este año? Mejor que nosotros. ¿Tienes una derrota planeada para el viernes, Brock? Pues, no sé si pudiéramos vencerlos. Ven aquí, Brock. Y tú, Jeremy. ¿Qué? ¿Estoy en problemas? Aún no. Quiero que hagas el gateo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor. ¿Qué? ¿Quiere que llegue a la 30? Puedes llegar a la 50. ¿La 50? Llegaré a la 50 sin nadie en mi espalda. Lo harás con Jeremy en espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor. Hecho. Lo mejor. ¿Ok? Vas a darme lo mejor. ¿Le voy a dar lo mejor? Ahora, otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas si puedes llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es. Con fuerza. A la izquierda. Eso es. Muy bien. Un buen esfuerzo. Así, Brock. Lo estás haciendo bien. Sigue avanzando. Eso es. No vas a poder. No va a llegar. Buen inicio. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Ya detente. Olvídalo. Eso es, Brock. Buen ritmo. No es posible. Lo estás logrando. Así, Brock. Así. ¿Ya llegué a la 20? Olvida la 20. Dámelo mejor. Continúa. Muy bien. No, no te detengas. Puedes dar más que eso. No he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza. Avanza. Avanza, Brock. Sigue avanzando. Las rodillas arriba. Sigue avanzando. Tu mejor esfuerzo. ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza, Brock! Así. 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 Avanza. Eso. No te rindas. ¡Avanza! Sigue adelante. Que tus rodillas no toquen el piso. Así. Tu mejor esfuerzo. No te rindas. Tu mejor esfuerzo. ¡Avanza! ¡Avanza! Eso es. Eso es. Sigue adelante. Sube las rodillas. Avanza. No te rindas hasta que lo des todo. Continúa, Brock. Así. 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 ¡Avanza! Dame todo lo que tengas. Muy bien. ¡Avanza! Mis brazos. No te rindas. Dame lo mejor. ¡Avanza! ¡Avanza! Eso es. ¡Eso es! Es pesado. Sé que es pesado. No puedo más. Me goce con tu cuerpo. Que te dé más fuerza. Pero no te des por vencido. Brock, avanza. ¿Me escuchas? Avanza. Vas muy bien. Sigue avanzando. No te des por vencido. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Duele! Ya sé que duele, pero avanza. Solo avanza. Entrégame el corazón. Treinta pasos más. Solo avanza, Brock. ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Cama! Deja que queme. Mis brazos duelen. Da el corazón. Solo avanza, Brock. Tú puedes. Tú puedes. ¡Avanza! Me pruebo de eso lo mejor. Lo mejor. No te detengas. ¡Avanza! ¡Me duro! No es tan duro. Solo avanza. Tú puedes, Brock. Dame más. Dame más. ¡Avanza! ¡Veinte pasos más! ¡Veinte más! ¡Avanza, Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Broke, no te rindas! Solo avanza. ¡Solo avanza! ¡No te rindas, Brock! No te des por vencido. ¡No! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡Sigue, Brock! ¡Diez pasos más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Dale, corazón! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dos más! ¡Uno más! Deben haber sido 50. Debe que ser 50, estoy seguro. Arriba, Brock. Estás en la zona de anotación. Brock, eres el jugador más influyente del equipo. Si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. Dime que puedes dar más de lo que he visto. Cargaste un hombre de 70 kilogramos por todo el campo sobre tu espalda. Brock, te necesito. Dios te obsequió el don de liderazgo. ¡No lo desperdicies! Entrenador. ¿Puedo contar contigo? Entrenador. ¿Qué sucede, Jeremy? Peso 75. Peso 75. ¡Eso es! ¿Quién sigue? ¡No lo desperdicies! ¡No lo desperdicies! ¡No lo desperdicies!